Iván, muy bienvenido a Se levanta la sesión. Muchas gracias, Javi, pero este escenario es un poco distinto, ¿no? Bueno, mucho mejor. Yo creo que estamos mejor aquí que en el Congreso. Viva 22 y este año con un lema que te puede recordar a tu equipo, la historia que hicimos juntos. Sí, porque España lleva siglos haciendo historia. Vox lleva todavía poco tiempo. Estamos desde hace tres años en el Congreso de los Diputados, pero obviamente en España llevamos siglos haciendo historia juntos. Y yo creo que aquí en Viva vamos a tener ocasión de rememorarla, de visualizarla, porque va a haber incluso actuaciones en directo y van a pasar cosas que nos van a recordar la historia de España. Y luego está, claro, la mucho más breve y más modesta historia de Vox en el Congreso, pero es una historia que también merece la pena contar, por nuestra actividad parlamentaria, por el debate de Estado de la Nación que tuvimos hace dos años, por el Frente Judicial que Vox ha estado liderando. En fin, en los tres años que llevamos en las instituciones, la verdad es que hemos hecho cosas muy interesantes. En cuanto a la actividad parlamentaria, pues la verdad es que ha sido muy intensa. Tenemos 52 diputados de primera división. Creo que es el grupo parlamentario con más nivel, con más categoría profesional, y no tengo ninguna duda de que es el más cohesionado. Se ve todos los días y la verdad es que somos la envidia de otros grupos, porque es el equipo más formado, más cohesionado y que mejor está haciendo su actividad. ¿Qué le dirías a aquellos que acusan a Vox de estar todo el rato judicializando la política? Bueno, Vox empezó a actuar antes de estar en la política a la vista de que no actuaban las instituciones que debían hacerlo. Ante el golpe de Estado de Cataluña, donde no actuó la Generalitat, donde no actuó el Gobierno de España, no actuó la Fiscalía, no actuó la Abogacía de Estado, hasta que nosotros pusimos en marcha toda esa maquinaria. Pues claro que Vox asumió una responsabilidad que en principio no le correspondía, pero que es la responsabilidad de muchos españoles. Y a partir de ahí hemos tenido, tanto en el Supremo como en el Constitucional, pues una historia en el Frente Judicial que yo creo que en el futuro se estudiará en las facultades de Derecho. Iván, si te parece, vamos a dar una vuelta. Vamos a ello. Parece increíble, pero el hecho de que haya 20.000, 30.000, 40.000 personas, se puede silenciar eso. Porque el año pasado, la portada del domingo y del lunes, Vox, es que prácticamente ni aparecía. Y en algunos digitales, Iván, recuerdo frases como, titulares, la caverna de Santiago Abascal. Organiza un delirante festival de coros y danzas, testosterona patriotera y folclore ultraderechista. ¿Qué te parece? La gente que escribe esas cosas me da un poco de pena. Gente desarraigada, desenfraigada, gente que tiene que demostrar que es más progre que el de al lado y que carece por completo de ningún tipo de enganche, ni con su familia, ni con su país, ni con su civilización. Y bueno, pues hay gente que ha sufrido en la vida y lo tiene que expresar de esa manera. Pues digo que yo siento cariño y ternura por gente que escribe esas cosas. Mira, tengo una mejor. A mí esta me gustaba mucho más, me reí mucho. Dice que la fiesta de Vox empieza como la feria de tu pueblo y termina como una película de terror. Dice que Viva fue la boda de tu primo del pueblo tras dos horas de barra libre y un intento de mostrar el lado más amable y popular del partido. Pero fíjate cómo utilizan lo de pueblo, lo utilizan de forma peyorativa, como si las fiestas de tu pueblo fuera algo malo o la boda de tu primo del pueblo fuera algo malo. Yo creo que casi todo el mundo en España, casi todo el mundo al menos esta auténtica caverna, no sé si que son la caverna mediática, se siente vinculada a su pueblo o a algún pueblo de su familia o a una parte de la España rural a la que representamos porque los demás además han dejado ya abandonados. Y esa manera de nos dar la vida rural o la vida del origen de donde venimos todos, porque todos venimos del medio rural de alguna manera u otra, es muy típica de estos pijoprogres de los centros de las ciudades que no tienen, como digo, ningún tipo de raíz, que no conocen sus propios orígenes y que desprecian los de los demás. Pero es muy significativo más de ellos que de lo que va a ser este, que va a ser un gran evento. Bueno, Iván, ¿qué te parece el decorado de este año? Las casetas, esta de Sevilla, Diego Velázquez. Las carpas, hay una por cada provincia. Qué curioso que estemos en la de Sevilla. ¿Por qué será, Javier? ¿Tú de dónde eras? De Sevilla. De Sevilla un poco, de verdad. Pues aquí estamos viendo las carpas que tienen una breve historia biográfica de algunos de sus personajes más destacados, una por cada provincia. Como decíamos, Santa Cruz, Segovia, Sevilla, Soria, en orden alfabético. Y creo que esto va a servir un poco para fomentar el conocimiento de la historia de España y de datos biográficos, de personajes muy interesantes, algunos muy conocidos, como Diego Velázquez, otros quizá menos conocidos. Y en cualquier caso, para nuestros jóvenes, creo que va a ser una buena herramienta de descubrimiento de nuestra propia historia. Iván, reivindicar la historia en un momento en el que las leyes educativas, los planes de estudios, van precisamente en el sentido contrario, en que la historia de España, cuando se explica, se hace además de una manera negativa, ¿no? Hay que estar flagelándose todo el rato. Yo he leído algunos progres con títulos de profesor universitario que dicen que España no tiene historia sin antecedentes penales. Este es el enfoque que tienen algunos que se odian a sí mismos. Yo no entiendo el auto-odio. No entiendo el odio hacia nadie, pero hacia uno mismo realmente es más preocupante. La historia de España es una historia que nos tenemos que sentir todos orgullosos, que deberíamos conocer mucho más, que desgraciadamente nos hemos empeñado en desconocer porque hemos comprado el paquete de la leyenda negra que nos han fabricado los demás y es el único país que está dispuesto a asumir la peor versión posible de su historia porque se lo han impuesto en otros países como método para intentar hacernos caer. Es una cosa absolutamente sorprendente y también parte de nuestra vocación es repetir esa tendencia y dar a conocer nuestra historia con sus luces y con sus sombras, pero que es una historia en general gloriosa y a la que podemos estar muy orgullosos. Nos estamos acercando al escenario, Iván. Habrá momentos más serios, el discurso político de Santiago Abascal con el España decide, pero también momentos para pasarlo bien, el sábado, folclore, música. La alegría parece que está también metada, parece un valor negativo. El hecho de que se reúnan aquí muchas personas a pasar un buen rato, pues eso también va a ser criticable, no te quepa ninguna duda. Bueno, hagamos lo que hagamos es criticable, ¿no? Porque si estamos serios en el Congreso y analizamos la situación tan crítica en la que este gobierno nos ha metido, malo. Si en ese momento tan difícil que está pasando España tenemos también un fin de semana, un momento de asueto y de intentar olvidar de los problemas y vivir en comunidad, vivir conjuntamente con gente como nosotros de toda España, un momento más o menos agradable, también lo van a criticar. Pero si es que nos da igual, nosotros vamos a hacer las cosas porque creemos en ellas y nos importa muy poco lo que digan los demás. Iván, confiérsate, el año pasado, ¿con qué bailaste más? ¿Manolo Escobar? ¿Bailaste con el DJ, con los jóvenes? A mí me gustó mucho el DJ, me gustaban mucho los raperos del año pasado, algunos vuelven este año, y yo este año voy a disfrutar con Santa Flo, con GBA B, voy a disfrutar con la música de los 80 y los 90, que va a tocar aquí Green Velvet, con los DJs, yo voy a estar, desde luego, el sábado por la tarde, me lo voy a pasar entero aquí hasta bien entrar la noche como el año pasado. Pues vamos al escenario, si te parece. Vamos. Iván, un año en política son cuatro o cinco años en la vida normal, te lo pregunto porque Vista Alegre 1 fue en 2018, hace solo cuatro años, pero la sensación es que han pasado muchísimas cosas. Desde luego, un año en política envejece como cuatro años en la vida normal, pero es verdad, solo ha pasado cuatro años, cuatro años es más o menos un ciclo electoral, una legislatura, ¿no? Pero ¿cómo han cambiado las cosas en cuatro años, Javi? ¿Qué va, en realidad? Aquel Vista Alegre, inesperado para todos los medios, ya se comenzó a hablar de Vox de manera masiva, y yo quiero rescatar un momento, que a mí me hizo mucha gracia Rejón, que estaba ya asustado por lo que sabía que iba a suceder. Yo sé que queda muy bien escribir en algunos medios que en realidad, ojo con el peligro, puede pasar, pero de momento no nos fustiguemos más de lo necesario. Lo que había el otro día era más bien familias de ir a misa en Mercedes. Pues eso digo, ¿cómo cambia la vida en cuatro años, no? Hace cuatro años Podemos era el partido al alza, no tenían freno, no tenían final, y nosotros éramos un grupo de amigos. Hoy han pasado cuatro años, y esto ya no son ni siquiera un grupo de amigos, pues se han peleado entre todos, se han disuelto, Podemos está a la baja, se van a quedar en los niveles que estuvo históricamente Izquierda Unida, 17-20 parlamentarios, correcto, respetable, pero nada significativo, y nosotros somos los que ahora somos un partido cuestionado, al alza, y probablemente entrando en gobiernos en el año 2023. A Giorgia Melori no la conocía nadie en España hasta que vino al Vivo 21. Un año después ha sido el primer partido Fratelli Italia más votado en las elecciones. Probablemente, con prácticamente casi total seguridad, va a ser primera ministra de Italia. Ella dijo aquí el año pasado que todo lo que nos une está siendo atacado, Iván. La identidad es el enemigo principal de la corriente globalista, y todos nosotros que la defendemos somos el objetivo de los pasionarios del progresismo. Piensa sobre esto, todo lo que nos identifica está siendo atacado. Bueno, y acertó. Giorgia Melori efectivamente era muy poco conocida, pero es muy amiga de Vox hace muchos años. Santiago Abascal lleva mucho tiempo siendo amigo suyo, hablando con ella, intercambiando ideas, apoyándole, ella apoyándonos a nosotros. Es una cosa que viene muy atrás, y yo creo que la amistad se fragua en los momentos difíciles, porque Giorgia Melori, como Santiago Abascal, pues no eran todavía los líderes nacionales que hoy son cuando empezamos a interactuar y a tener relación con ella y a compartir. Por eso ahora, cuando llega primera ministra, pues para nosotros es un orgullo especial tener a una amiga liderando un país, como lo tenemos en Polonia, como lo tenemos en Estados Unidos, como lo tenemos en varios sitios, como parece que podría ser en Suecia, en Chequia. Una de las cosas que sospecho que más irrita a la progresía, a todos los enemigos de Vox, es el crecimiento que está tenido especialmente en un nicho, en el de los jóvenes. No caigáis en la trampa, roban a vuestros padres para compraros a vosotros. Esforzaos, estudiad, trabajad, levantad España, no permitáis que os arrebaten ni vuestra dignidad, ni vuestro futuro. Es que eso es lo que distingue a Vox, que tratamos a las personas como adultas. Asumimos que los españoles son maduros, que tienen capacidad de raciocinio, que no hay que mentirles, que hay que contarles la verdad, aunque a veces la verdad no sea dulce. Y el discurso Vox, pues a veces no es fácil, porque lo que estamos hablando es de prosperar en un entorno de dificultades. Y lo que yo deseo es que nadie tenga que cobrar un salario mínimo, porque todo el mundo esté por encima de ese nivel. Lo que yo deseo es que nadie tenga que tener una renta de inserción, porque todo el mundo tenga acceso al trabajo. Por eso digo que el discurso Vox apela a personas maduras, a personas a las que tratamos como adultos, aunque sean jóvenes, y el discurso parece que no es fácil, pero yo estoy convencido de que los jóvenes, como los mayores, al final agradecen y aprecian que se les trate con respeto, con madurez y se les diga la verdad. Iván, antes de que levantemos la sesión, quiero que recordemos lo que ha sucedido esta semana en el Congreso. El jueves fue especialmente, yo creo que un día duro para quien no comparta los disparates y delirios ideológicos de este gobierno y sus socios. Ley trans, ampliación del aborto, otorgar derechos a los animales. ¿Qué cuerpo se te quedó al salir? Bueno, refuerza la idea de que solo queda Vox. Si uno escucha lo que se dijo ahí el jueves, una izquierda muy sectaria, liderada por gente muy sectaria, de la cual nos olvidaremos muy rápidamente, igual que ya nadie se acuerda de Viviana Aido, de Leire Pajín, que fueron representantes de una izquierda muy sectaria, muy desnortada, absolutamente desconocedora de la realidad, indocumentada por completo. Si de nosotros depende, y yo espero que sí, derogaremos toda la porquería legislativa que están tramitando en estos días. Es probable que una de las personas que no se ha recordado y que no vaya a tener un busto o una escultura como Emilio Castelar sea Ángela Rodríguez Pam, que es la secretaria de Estado de Igualdad. Me decía usted que qué derechos no tengo como lesbiana. Su presencia en este Parlamento es la muestra material de la falta de derechos que yo tengo como lesbiana. Que exista un partido político que se atreva a cuestionar que por nuestra orientación sexual o nuestra identidad de género tenemos menos derechos que el resto de la ciudadanía, tenemos menos derechos que el resto de la ciudadanía, es lo que demuestra que aún tenemos muchísimo por pelear. Que en el Parlamento exista un partido que se dedique a cuestionar lo que yo creo, eso es que yo no tengo derechos. Esta es la lógica, por llamar de alguna manera, lógica más absurda que se ha escuchado en la historia del parlamentarismo. La llegada de Podemos ha hecho muchísimo daño a la política española. Ayer hablaba con personal que trabaja, con trabajadores del Congreso, que decían, usted no estaba aquí, pero no hace tanto, hace solo dos o tres legislaturas, aquí la dinámica era otra. Aquí la gente venía correctamente vestida, aquí la gente se daba duro, se atacaba, pero se tenía un respeto personal. Aquí la gente mostraba respeto con los trabajadores del Congreso, no como estos, me decían los trabajadores. Y que los propios trabajadores te digan cómo se ha degradado la vida política, cómo han degradado la vida parlamentaria, los que presuntamente se creen que representan a los trabajadores es muy significativo, no representan a nadie. Son un mundo que se retroalimenta a sí mismo, desconectado de las realidades españoles, que crean problemas inexistentes para los cuales aplican presuntas soluciones que realmente no van a ir a ningún sitio. Lo vamos a desmontar todo en cuanto volveremos. Y da muchas gracias. Gracias, Javi. Nos vemos en los bares, ¿no? Nos vemos en los bares y en los sitios buenos y en Viva 22. Bueno, pues un saludo. Mañana nos vemos aquí, en el Viva, Viva 22. Hasta luego.